hola muy buena gente qué tal cómo están acá el DJ y en el día de hoy vamos a continuar con este evento de las 3.5 verificación de minerales resonantes bien en cuarto día ya acá con el compañero anatole así que nada vamos a empezar lo que es este desafío este dominio si le quieren llamar así el de hoy tenemos que hacer catálisis de energía muy bien después de que un personaje causa una reacción de aceleración contra un enemigo el daño elemental que inflige dicho personaje aumenta un 50% durante 6 segundos bueno yo estas son los enemigos que tenemos bueno vamos a ver qué es lo que tenemos por acá tenemos así no tenemos allí no tenemos una g tenemos allí en q a un personaje de pruebas hace cuáles son lo que quería ver era justamente acá bien parece que el de arriba va a ser más acumulación y acá directamente pelea así que bueno lo que vamos a hacer va a ser directamente ver con los dos equipos mines que a fin de cuentas nos dan esos personajes de prueba bueno la verdad que como que no los voy a usar mucho así que bueno en esta ocasión vamos a ir directamente con los dos equipos mines aviso de antemano bueno este equipo ya está completo lo quiero cambiar por favor gracias tenemos ahora yo un por acá que haga muy bien y vamos a ver que tenemos por acá tenemos daño no está mal esto la estera de mental la estera de mental directo la estera de mental me encanta me sirvo perfecto y por este lado acá directamente no tenemos ni siquiera nada de daño electro así que lo que menos no va a importar es eso no está mal creo que vamos a ir a más tirar de mental de vuelta no sé algo así quizás que no creo que así estamos bien más tirar de mental 60 90 vamos a ir así creo que estamos bien porque a fin de cuentas tampoco tengo ningún daño electro por acá o por acá nos dan así no nos dan así no pero sinceramente no es que lo vamos a usar pero bueno así que vamos a empezar con este desafío vamos a ver qué tal nos va sinceramente tiene pinta de que va a ser relativamente no te digo igual igual pero relativamente similar quizás al de ayer así que volvemos a empezar con el primer equipo el primero de estos lados vamos a hacer este aquí vamos a voltear con Kazuhaya directamente perfecto volteamos con el Shogun este va a ser el combo que vamos a repetir una y otra vez en lo posible de Kazuhaya así directo vamos a tratar de ver si pueden tirar una de Eula opa que no sea que no estoy haciendo nada con Eula ah este es el igual modificado si se puede llamar así bien bien estamos bastante bien por ahora no hay ningún problema vamos a la E de vuelta de Kazuhaya muy bien voy a voltearla con Kiki vamos a usar un poco de Gaula vamos a voltear vamos a tener la E de vuelta acá me parece que nos basta y nos sobra para matarlos ulti de Kazuhaya perfecto y lo siguiente sería ulti de la Shogun acá así ya tenemos más de 1000 puntos así que técnicamente vamos por la mitad por así decirlo lo que queremos hacer esta ulti con Kazuhaya por acá la idea como siempre digo de este equipo en todo caso entrar en quizás repeticiones de lo que estamos haciendo así que básicamente es ulti de la Shogun y GP los básicos y después Kazuhaya esta es más que nada la idea del equipo en base a mi variando alguna que otra vez con la con Eula con Eula la verdad que lo puedo hacer y acá lo puedo ulti de este compañero por ejemplo voy a hacer así y voy a voltearla con el Shogun si es que no pero bueno esa es básicamente la del equipo así que mal que mal estamos haciendo todo bien mal que mal bien vamos a tirar una E por acá perfecto ulti ya tenemos los 2000 puntos que nos sirven para sacar el desafío complicado pero si es cierto las recompensas buenas le puedo llamar así así que nada ulti no lo llegue a matar pero bueno 2300 puntos de este lado vamos a ver como nos va en este otro que sinceramente en teoría tendría que ser un poquito más complicado me parece pero bueno vamos a entrar por acá ulti de Jinkyu ulti de Jinkyu voy a ultiar acá con Zongli y tenemos nuevamente las ultis vamos a matar muy bien la día que acabo eso literalmente no tengo ni idea de lo que acabo de pasar bien este es el enemigo modificado ulti de Jinkyu repito los puntos como tal ya los tenemos pero bueno a ver que tan bien lo hacemos quizás lo pudo haber hecho mejor ahí más que algo perdí algún que otro segundo con Jutao pero muy bien vamos a estar acá con Bennett ulti con Jinkyu porque no ulti de Junkli porque no ulti de Junkli ahí otra vuelta con Bennett es más que nada el tratando de tener los ultis constantemente resumen las cuentas por acá por acá acá se tendrá que empezar a complicar la cosa cosa que lo está haciendo porque los enemigos ya son a mi entender más difíciles pero bueno es tener justamente esto de acá de lo que es la ulti de Jinkyu vamos a la ulti de Bennett esto es lo malo vamos a pegarla a esta ya fue mientras que el otro quiera hacer la aparición vamos a ultiar pero medio complicado voy a hacer algo más una ultimidad desesperada creo que no maté a nadie encima así que bueno 3584 creo que sinceramente es lo que menos hizo o sea voy a verificar este dato que tiro pero yo creo que sinceramente lo que menos hice en tanto a puntos pero bueno como pueden ver vamos a venir por acá las cosas igualmente como son esta ha hecho el desafío o sea sacamos el oro y si lo menos que antes tenía el segundo día 3928 3584 a ver que las recompensas la tengo o sea ya digo terminé la primera mitad y ya tenía todas las recompensas pero bueno bueno gente como digo siempre tratan de asegurar las protogemas porque es lo más importante en todo caso es que no les salga como no pueden quizás hacerlo tengan un equipo inicial o algo así que les complique tratan de asegurar las protogemas incluso les diré que si pueden hacerlo normal o difícil incluso lo pueden hacer tranquilamente así que bueno muchachos yo me despido por acá de lo que es este video nos faltan solamente dos días más así que nada tiene pinta este bueno este sí está interesante por todo lo que hay por acá pero bueno es raro que no hay ningún jefe o algo así que me acuerdo que alguna vez haya metido algo así como un jefe no te digo no sea la show pero te digo que es una hipotasis no sé hipotasis dendro o algo así pero bueno ahora sí gente yo me despido espero que les haya gustado espero que les haya servido nos vemos en otra y adiós que les haya servido